¿Dónde está? ¿Pero dónde está? Que empezamos ya. Hola amigos, soy Nayara, aquí desde TomPicom Nissan, esperen un segundo. Pero es que aquí es para agarrarte a la oreja y amarrarte al carro. Es que es la emoción, ¿cómo están? Les saluda el payaso Tojín y estoy con mi amiga Nayeli. ¿Cómo Nayeli? Nayara. ¡Exacto, Nayara! Y estamos bien contentos porque estamos con mis amigos de TomPicom Nissan. Oiga, no voy a cambiarle a la tele porque todo lo que le vamos a mostrar está very good. Very, very good. Así me gusta, pero mira, échale un vistazo a esto. Dime qué te parece. No, no, no. No, no, no. I love it. I love it. ¿Este Ford? No. Para no tengas asustes. ¿Cuántas veces te tengo que decir que tienes que esperar a ver el carro? Perdón, perdón. Estos autos desarrollados que tenemos aquí en TomPicom Nissan solo los puedes encontrar aquí. Este auto del 2014 te lo puedes llevar por $38,995. No, 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 no. Wait a moment, my friend. No, $38,995. ¿Qué? ¿$38,995? No, mire, le vamos a hacer un descuentazo de $5,000 bolas. Simón y se lo lleva en $33,995. No te creo. ¿Es una Expedition King Ranch? No, 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 no. ¿Esto? ¿En este mes de celebración por $33,995? Sí, y si la ven por dentro está toda lujosa. Bien, las cientos, capitán. Son refitados los lujos que usted ocupa y que le gustan a nuestra gente. ¡TomPicom Nissan! Aquí nos vemos. ¡Qué tal! ¡Mire nomás qué lindura! ¡Ay, pero qué galantosa voy! ¡Qué belleza! ¿De qué estás hablando? Yo estoy hablando de la lindura de Troca que está aquí. Ay, pero me has apagado todas las energías que tenía. Bueno, pero ¿qué tal? Hay que presumirle a nuestra gente lo bonita que está esta Suburban. Ven, échale un vistazo por dentro y vamos a hacer un test drive. Esta Chevy Suburban del 2011 te la puedes llevar por pago de $27,995. ¿Ese es el precio? ¿No? ¿Puedo repetirlo? $27,995. No, no es cierto. La verdad es que la vamos a bajar de $27,995 a $22,995. Y es la perrona, la LTC, la lujosa, la que trae asientos, capitán, y el sunroof, y el navigation, y todo lo que usted le... No, échale un vistazo que viene con tercera fila. Esto es lo más grande de la vida en este mes de celebración. La verdad, sí. Este mes de la libertad. Tienes que venir y llevarte a esta Chevy Suburban del 2011 por $22,995. ¿Estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En Topicom Nissan. Este dealer sí no te engaña. Aquí tenemos todos los precios claros para ti. Nos encanta estar disfrutando y estarla pasando de los lindos. Yo soy el modelo. ¿Cómo te gusta ponerte por todo lo alto? Es que miro nada más que chulada. Esta es una escala de... Escalade. 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 Escalade, que te lo puedes llevar por $60,995. No, el señor dijo que yo le puedo dar un descuento y por lo tanto se la... Vea usted qué escalade tan fregona. ¡Ay, María! 45,995. Pero esta perrona, pues es una escala de... No, perronas. Están todos nuestros representantes esperando así a que entres por esa puerta o llames al número que aparece en pantalla para darte todos los detalles de esta Escalade o de cualquier otro carro que andes buscando. Sí, ya sabe que Topicom Nissan no le engaña. Aquí la cosa es derechita y transparente como el agua. Aquí transparente no como él, como yo, que te estoy dando los mejores precios que tenemos en toda la ciudad. Así es, 45, Norte, salida a Ertex. Aquí los esperamos porque aquí está Topicom Nissan. Tojim, Tojim, bájate de ahí. Si te caes y te partes una pierna no tienes garantía como la que tiene esta troca que cubre de bumper a bumper. ¡Qué trocona! Esta troca está como yo. Como tú. Anda y bájate. Mira, está bonita y está fuerte. Mira, ahora sí que te voy a engañar. Aquí te voy a decir que sí, que eres lo más bello del mundo. Pero como estamos en Topicom Nissan y aquí no te engañamos, aquí todo es pura transparencia. Te tengo que decir que esta troca del 2014 te la puedes llevar por 32.995. No, 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 no. El descuento sigue y se la pueden llevar por 27.995. ¡Una troca perrona para el trabajo! Claro, qué rico, ¿no? Y la garantía que te da, que te cubre de bumper a bumper. Aquí lo único que tienes que hacer es venir y entrar por esa puerta con los deseos de salir manejando la troca de tus sueños. La verdad, si oiga, aquí todos le van a atender en español, pero tiene que llamar ahorita el número que está en pantalla y aquí nos vemos. ¡Tompicom Nissan! ¡Cáchame, cáchame, cáchame! Gracias por continuar con nosotros. Ahora sí nos encontramos una como tú, Yaritzi. ¿Cómo que Yaritzi? Nayara. Ah, perdón, pero es que esta sí está como tú, está el Tota. No me mientas más, para que no se te olvide más mi nombre, que aquí en Topicom Nissan no se te puede ir ni una sola mentira. Oye, ¿sabes cuánta de la gente que trabaja nos está viendo ahorita? Ah, porque si usted jala las camionetas grandotas, así como esta con una trailer o con las del trabajo, pues esta mera, esta es de diesel y es 4x4. No, ya le echaste un vistazo a esto, ¿sabes por cuánto te la puedes llevar? ¿Por cuánto? 54.995. ¿Cómo crees? Sí. No, yo diría que mejor que se la lleven por 49.995. Ah, pero siguen los descuentos. Pues claro, porque eso solamente pasa aquí con mis amigos de Topicom Nissan. Qué mes de celebración, este mes de la libertad la tenemos que agarrar por todo lo alto. Así que no se espere, mire, ahí está el número en la pantalla, usted nada más llama, le van a atender en español y de Topicom Nissan usted va a salir bien contento. Contento, así como estamos nosotros, así que llégate hasta aquí, hasta el 45 norte y la salida de Artex. Déjame contarte algo, imagínate que estaba con uno de los representantes que habla español y le digo, vengan acá, ¿cómo es posible que tú puedas pagar por una troca 26.900 y tanto, por ejemplo, y los pagos mensuales sean de 199? Y se sintió súper insultado porque dice que eso no pasa en ningún lugar. Para que tengan cuidado porque luego otros lugares le dicen que no sé qué, que juegue y que vino y son puras mentiras. Aquí Topicom Nissan no le miente. Aquí no pasa eso, solo tienes que llegarte hasta el 45 norte y la salida Artex. Así es, el número de teléfono está aquí en la pantalla, mire, usted echa una llamada y les dice, yo estoy viendo la tele y estoy viendo al payaso más guapito de la televisión, al payaso Tojín. Ya, no vamos a perder tiempo con Tojín porque aquí lo que tenemos que mostrarles es esta Toyota Tacoma. Vamos a decirle los precios, por favor. Sí, está muy bonita, mire, cuatro puertas, el interior está adentro y no te rías, es verdad. ¿A poco el interior está afuera? Está adentro. Bueno, esta Toyota Tacoma del 2013 te la voy a llevar por $31.995. ¿What? Sí. No, no es cierto, esta se la lleva por $26.995. ¿$5.000 de descuento? Claro, eso nada más pasa aquí en Topicom Nissan, aquí nos vemos. ¡Oh, my God! ¡Qué rico y qué feo! ¿Cómo que qué feo? Pues mira, es que está bien feo cuando está bien caliente, pero está bien rico cuando tu carro tiene aire acondicionado, ¿a poco no? No, cuando tiene aire acondicionado y cuando está nuevo, como este Nissan Sentra del 2017, acabadito de salir así del manufacturer. Este está perigot porque mira, los niños, digo, los muchachos que van a la high school y que van al colegio se merecen un carro para ir a la escuela y echarle ganas. Yo te digo que esto lo tienes que hacer y te lo puedes llevar por $20.745. ¿Cuánto? $20.745. No, ¿cómo crees? Yo creo que este se lo pueden llevar por $16.960. Así de facilito, ¿sí? Tenemos más descuentos. Sí, porque estamos en el mes de los descuentos porque estamos en el mes de la libertad, de estos días de libertad. Tenemos que gozar de la libertad, de descuentos. Déjame hacer cuenta entonces. Entonces nos salen $16.296. Ok, está bien, $16.296. Vamos a seguirle bajando un poquito porque aquí en Topicom Nissan no te engañamos. Aquí tenemos todo lo que tú necesitas en el 45 Norte y la salida a ERTE. Aquí te esperamos. Aquí en Topicom Nissan no te miente. Mire, si usted está cansado de escuchar por todos lados esos infomerciales donde te dicen que un Nissan Rogue, por ejemplo, te lo puedes llevar por pagos mensuales de $100, ya te decimos que aquí en Topicom Nissan estamos cansados de escuchar lo mismo. Sí. Estamos ya, ya agotados ya. Tenga mucho cuidado porque sí es cierto, hay unos programas de televisión que le echan muchas mentiras con los precios y con los downs, etcétera, etcétera. No es cierto. Aquí en Topicom Nissan no le mienten. Aquí te decimos todo lo que tú necesitas, pero además, si vienes buscando este carro y por alguna posibilidad te sale con algún defecto, aquí te cubrimos. Tenemos garantía de bumper a bumper y todos nuestros servicios te los brindamos. Tenemos un taller de reparación que ya ahorita te vi metiendo las narices. Cuéntame un poquito. Ah, pues mire, si usted de repente trae su carro porque necesita alguna reparación, aquí el trabajo lo hacen rapidito. Ah, pero si usted dice, ¿y en qué me voy a regresar a la casa? Aquí mis amigos de Topicom Nissan le prestan un carro para que mientras se reparan el suyo, usted se vaya tranquilo en otro de aquí de la casa prestado. Aquí cero estrés y cero preocupación. Aquí en Topicom Nissan no te engañamos. Ven ya y llévate un Nissan Rogue como este del 2008 por pagos mensuales, por pagos mensuales digo yo, por precios de $11,991. ¿Qué dijiste otra vez? Estás muy equivocada. ¿Seguimos con descuentos? Claro, este te lo puedes llevar por $6,995. Dios mío, $5,000 de descuento en este mes de la libertad, en este mes de descuentos. Repítelo. ¿$6,995? ¡Cómo me gusta, Topicom Nissan! ¡Ay, qué bonito! Oiga, le mandamos un saludo a toda la gente que acaba de prender la televisión y que apenas nos está viendo. Mire, ella es Nayara y yo soy el payaso más guapito de la televisión, el payaso Tojín. ¡Qué rico! ¡Qué calor hace aquí! Seguido me ven y eso me dicen, ¡qué rico! ¡Qué rico! Pero yo lo digo por el calor. Y por llevarme una Avalanche como esta del 2004 por precios de $11,991. ¡Estás equivocada! Sí. Estás muy equivocada esta camioneta Avalanche. Se lo llevan por solo $6,991. Dios mío, qué rico poder llevarse esta camioneta a casa por $6,991 a acostarse así en la parte atrás de la troca cogiendo el sol. Bueno, y que si yo me quiero acostar arriba y no atrás. Pero, ¿por qué arriba? Y si me quiero acostar en el hoodie y no atrás. Pero, ¿por qué incumples que si te ponen una multa no tienes garantía? Oh, sí, es cierto. Entonces, mire, venga para acá, llame al teléfono que está ahí en la pantalla y se va a sorprender. Y es que aquí en Topicom Nissan no le mienten. Aquí cero mentiras, aquí cero engaños. Eso nos caracteriza. Todos nuestros representantes hablan español. Si tienes alguna duda, alguna preocupación, solo tienes que llamar o llegarte hasta aquí. 45 Norte, salida a Ertex, aquí está Topicom Nissan. ¿Y tú qué haces echándole ese taco de ojo a estos carros europeos? Me estaba dando cuenta, Nayara, que este color del carro es del color de mis ojos. Azulito, bonito. Azulito. Ven para acá y no me mientas más, que estás en Topicom Nissan y aquí nos engañamos. Eso es cierto, oiga. Lo bonito de este lugar es que el dueño es hispano, es latino. El mero dueño de Topicom Nissan es hispano. Por eso dice, no, a la gente hay que tratarla bonito como se lo merece y sin mentiras. No, el gerente y todos los trabajadores. Aquí nos estamos encargando de que todos los trabajadores hablen español y te vengan a recibir como en casa. Échate un lado que quiero mostrar el carro. Perdón. Mira, amigo, te puedes llevar este BMW del 2009-325 por 10.991. ¡Párale, párale, 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 párale! ¡Ándale! Este se va por 6.991. ¡Oye, María! ¿Seguimos con los descuentos? Sí, este BMW Serie 3, 6.991. Llame para que vea y venga para que se lo lleve. No, y me acaban de decir así de rapidísimo que le estamos pagando mil dólares más. ¡5.991! ¿Estás segura? ¡Me lo prometo! Pues mírelo bien, 5.991 solamente aquí en Topicom Nissan. Atención, 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 noticia de última hora. La gente se está volviendo loca porque cree que estamos echando mentiras, pero no, así en Topicom Nissan, ¡no, mentiras! Eso no pasa. No. Mira, amigos, déjame adelantarte rapidísimo. Si tú crees que este es el carro de tus sueños, es este Chrysler 300 del 2014. Si vienes y te lo compras y luego decides que no te cabe la suegra, la amiga, la hermana, la tía y quieres llevarte un SUV, aquí en Topicom Nissan te adelantamos que tienes 72 horas para traer el carro para atrás y te hacemos descuentos de 5.000 dólares por el otro que te lleves. Oye, espérate, entonces, si yo me llevo el carro y algo no me parece o no estoy conforme, ¿lo puedo devolver y tengo 72 horas para ello? Tienes 72 horas, pero además te adelanto, todos, amigos, todos los vehículos de Topicom Nissan tienen 0% de interés por 72 meses y no pago por 90 días. Eso está muy rico, oiga, aquí en Topicom Nissan no le mienten. Aquí la cosa es clarita y transparente, así que llame al teléfono que está ahí en la pantalla y se viene para el 45 Norte en la salida a Airtex y aquí va a encontrar Topicom Nissan. Te voy a la reña. ¡Ay, la reña, la reña! ¡Tahim! ¡Ah! ¿Mira esta camioneta? Sí, ya vi que ahí dice que es una Titán. ¿No nos comparamos con los colores? Sí, más o menos, y también tienen las curvas bien reformadas y remarcadas. ¡Ay, perdón! ¿Qué hay cránsima la compra? Bueno, lo que pasa es que la gente tiene que poner atención porque, mire, como estas no se dan todos los días. Esta es una Nissan Titán. Me la voy a llevar por 50.690. ¿Qué te parece? ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto? 50.000, 60.000. Dime tú los descuentos que nos hace para no volverme loca. Pues, mire, del precio que usted está viendo en la pantalla le vamos a descontar 5.000 dólares todavía, lo cual quiere decir que usted se la va a llevar porque ya se me olvidó cuánto. 43.178. ¿Cuánto? 43.178. ¿Ya escuchó? Ya se me volvió el video. ¿Cuánto? 43.178. Para que usted no se le olvide. ¿Cuánto? 43.178. Sin engaños. No pick up Nissan el 45 Norte y en la salida Artex te puedes llevar esta Nissan Titán del 2017. ¿Por cuánto? 43.178. Ay, qué bonito. ¿Te gusta, te gusta? Sí, la verdad es que todos los carros que están aquí me gustan los tienen en muy buenas condiciones, limpiecitos, cuidados, con bajo millaje y todo lo que se hace aquí de tratos es sin mentiras. Sin mentiras, sin engaños, pero además contamos con un taller de reparación que te vas a quedar con la boca abierta. Permítame, permítame, es que me está hablando el señor de la producción. ¿Qué dice? Ah, dice que le digamos a la gente que aunque contrataron al payaso más guapito de la televisión, que aquí no se andan con payasadas, aquí la cosa es seria. No te andes con payasadas tú y déjame contarte ahora, ¿por cuánto te puedes llevar este Nissan Rogue del 2017? Acabadito de salir, 27.560. ¿Es que a mí? Sí, 27.560. Sorry, my friend, pero esta se la pueden llevar por 22.950. ¿Y ese invento que acabas de hacer? Pues sí, yo digo, porque la gente se lo lleve con descuento. Aquí le estamos haciendo un descuento de más de 5.000 dólares, 22.827. Ahí está, hasta debajo. En ese precio te lo puedes llevar. Pero aquí nos vemos, 45 Norte, salida a Ertex, aquí está, Tompicom Nissan. Es que yo veo un carro de estos y es que me espanto, porque es que están tan grandes, tan confortables, tan familiares. Sí, para viajar. Oiga, de verdad, ¿cuántas veces no le ha dado dolores de cabeza que ese carro viejo que trae ya no le funciona el aire acondicionado y la cosa está caliente? Ya, cero estrés. Lo único que tienes que hacer es venir aquí a Tompicom Nissan para que te lleves esta Nissan Armada del 2017 por 61.530 dólares. No, 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 I'm sorry, my friend, una pausa, ya volvemos. No es cierto, dijeron que por 52.995. Ay, que sigues inventando, 52.899. Pues ahí está, hasta le bajaste de más. Entonces, mire, es B, B, B8. Eso quiere decir que... Que hace unas cuantas millas por galón. No sé, pero ahí dice que es B8, pero la camioneta tiene cuatro llantas, dos focotes para que usted vea en el día, una rejita para que le entre el vientecito por aquí, hoy tiene vidrio arriba para que asome la chompa cuando vaya en pleno freeway. Qué rico, solo lo vas a encontrar aquí en Tompicom Nissan, en el 45 Norte y la salida a Airtex. Que no le quede duda, Tompicom Nissan, sin mentiras. ¡Nayeli! Digo, Nakasia, dijo... Ay, buena idea. Digo, ¿cómo era? Es que nos vamos a pasar toda la vida y nunca te vas a cortar de decir... ¡Ay, me acuerde! ¡Ay, me acuerde! ¡Ay, me acuerde! Así no parezco galán de televisión. Sí, sí, bájate de ahí que te vas a caer y tú no tienes garantía, ni tienes nada como la que tienen estos autos de bumper to bumper. Sí, la verdad es que los precios más bajitos los va a encontrar aquí en Tompicom Nissan y algo muy bueno es que usted debe de saber que aquí el dueño es hispano, el mero dueño, el chingüengüenchón, es hispano, es latino y obviamente la tarea es que toda la gente se vaya contenta de aquí. Así mismo, tico, cero engaños, cero nada. Aquí vas a escuchar los precios, pero luego te hacemos pagos mensuales. Entonces, nunca te vamos a dar un precio que no esté acorde a tu presupuesto, a tu tipo de crédito, a todo. Aquí en Tompicom Nissan te puedes llevar este Nissan Altima del 2017 por $27,830. No, 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 es cierto, no es cierto. Ahorita me están diciendo aquí... Tenemos que me picó Nissan Quito. ¡Ah! $21,425. Pues por eso es lo que yo iba a decir, $21,000... ¡Ay, qué bonito! Yo sabía que un día me iba a hablar al oído. ¡$21,425! ¡Y no más qué chulada de carro! Mire, esto es nada más aquí, en este mes de celebración, en este mes de la libertad, en Topicom Nissan, donde no te engañamos, donde te vamos a dar un dividendo de todos los carros, te vamos a sacar los mejores. Oye, el dividendo no es el que yo tenía cuando estaba chiquito y la pochurraba los botones. Eso dividiendo. ¡Oh, perdón, hombre! ¡Oh, güereva! ¡Total, oiga! ¡No se haga la desidia! Llama el teléfono que está en la pantalla y véngase para acá para Topicom Nissan, porque aquí le van a ayudar sin mentiras. ¡45 norte y la salida a Airtex! ¿What? ¡Tohim! ¡Tohim! ¡Bájate de ahí! Si te caes y te partes una pierna, no tienes garantía como la que tiene esta troca que cubre de bumper a bumper. ¡Qué trocona! ¡Esta troca está como yo! ¡Como tú! ¡Anda y bájate! ¡Mira, está bonita y está fuerte! Mira, ahora sí que te voy a engañar. Aquí te voy a decir que sí, que eres lo más bello del mundo. Pero como estamos en Topicom Nissan y aquí no te engañamos, aquí todo es pura transparencia, te tengo que decir que esta troca del 2014 te la puedes llevar por $32,995. ¡No, no, no! El descuento sigue y se la pueden llevar por $27,995. ¡La troca perrona para el trabajo! ¡Qué rico, ¿no? Y la garantía que te da que te cubre de bumper a bumper. Aquí lo único que tienes que hacer es venir y entrar por esa puerta con los deseos de salir manejando la troca de tus sueños. La verdad, si oiga, aquí todos le van a atender en español, pero tiene que llamar ahorita el número que está en pantalla y aquí nos vemos. ¡Don't pick on Nissan! ¡Cállame, cállame, cállame! ¡Ay! ¡Gracias por continuar con nosotros! Ahora sí nos encontramos una como tú, Yaritzi. ¿Cómo que Yaritzi? ¡Nayara! ¡Ah, perdón! Pero es que esta sí está como tú, está el Tota. No me mientas más. Para que no se te olvide más mi nombre, que aquí en Topicom Nissan no se te puede ir ni una sola mentira. Oye, ¿sabes cuánta de la gente que trabaja nos está viendo ahorita? Porque si usted jala las camionetas grandotas, así como esta con una traila o con las del trabajo, pues esta mera, esta es de diesel y es 4x4. No, ya le echaste un vistazo a esto. ¿Sabes por cuánto te la puedes llevar? ¿Por cuánto? 54.995. ¿Cómo crees? Sí. No, yo diría que mejor que se la lleven por 49.995. Ah, pero siguen los descuentos. Pues claro, porque eso solamente pasa aquí con mis amigos de Topicom Nissan. ¡Qué mes de celebración! Este mes de la libertad la tenemos que agarrar por todo lo alto. Así que no se espere, mire, ahí está el número en la pantalla, usted nada más llama, le van a atender en español y de Topicom Nissan usted va a salir bien contento. Contento, así como estamos nosotros. Así que llégate hasta aquí, hasta el 45 norte y la salida a Artex. Déjame contarte algo. Imagínate que estaba con uno de los representantes que habla español y le digo, vengan acá, ¿cómo es posible que tú puedas pagar por una troca 26.900 y tanto, por ejemplo, y los pagos mensuales sean de 199? Y se sintió súper insultado porque dice que eso no pasa en ningún lugar. Para que tengas cuidado porque luego otros lugares le dicen que no sé qué, qué juez que vino y son puras mentiras. Aquí Tom Picognizan no le miente. Aquí no pasa eso, solo tienes que llegarte hasta el 45 norte y la salida a Artex. Así es, el número de teléfono está aquí en la pantalla, mire, usted echa una llamada y les dice, yo estoy viendo la tele y estoy viendo al payaso más guapito de la televisión, al payaso Tojín. Y no vamos a perder tiempo con Tojín porque aquí lo que tenemos que mostrarles es esta Toyota Tacoma. Vamos a decirle los precios, por favor. Sí, está muy bonita, mire, cuatro puertas, el interior está dentro y no te rías, es verdad. ¿A poco el interior está afuera? Está dentro. Bueno, esta Toyota Tacoma del 2013 te la voy a llevar por $31,995. ¿What? Sí. No, no es cierto, esta se la lleva por $26,995. ¿$5,000 de descuento? Claro, eso nada más pasa aquí en Tupi con Nissan, aquí nos vemos. ¡Oh, my God! Qué rico y qué feo. ¿Cómo que qué feo? Pues mira, es que está bien feo cuando está bien caliente, pero está bien rico cuando tu carro tiene aire acondicionado, ¿a poco no? No, cuando tiene aire acondicionado y cuando está nuevo como este Nissan Sentra del 2017 acabadito de salir así del manufacturer. Este está perejot porque mira, los niños que van a la high school y que van al colegio se merecen un carro para ir a la escuela y echarle ganas. Yo te digo que esto lo tienes que hacer y te lo puedes llevar por $20,745. ¿Cuánto? $20,745. No, ¿cómo crees? Yo creo que este se lo pueden llevar por $16,960. Así de facilito, ¿sí? ¿Tenemos más descuentos? Sí, porque estamos en el mes de los descuentos porque estamos en el mes de la libertad, en estos días de libertad. Tenemos que gozar de la libertad, de descuento. Déjame hacer cuenta entonces. Entonces nos salen $16,296. Ok, está bien, $16,296. Vamos a seguirle bajando un poquito porque aquí en Topicom Nissan no te engañamos. Aquí tenemos todo lo que tú necesitas en el 45 Norte y la salida a este. Aquí te esperamos. Aquí Topicom Nissan, no te miente. Mire, si usted está cansado de escuchar por todos lados esos infomerciales donde te dicen que un Nissan Rogue, por ejemplo, te lo puedes llevar por pagos mensuales de $100, ya te decimos que aquí en Topicom Nissan estamos cansados de escuchar lo mismo. Sí. Estamos ya agotados ya. Tenga mucho cuidado porque si es cierto hay unos programas de televisión que le echan muchas mentiras con los precios y con los downs y con etcétera, etcétera. No es cierto. Aquí en Topicom Nissan no le mienten. Aquí te decimos todo lo que tú necesitas pero además si vienes buscando este carro y por alguna posibilidad te sale con algún defecto, aquí te cubrimos. Tenemos garantía de bumper a bumper y todos nuestros servicios te lo brindamos. Tenemos un taller de reparación que ya ahorita te vi metiendo las narices. Cuéntame un poquito. Ah, pues mire, si usted de repente trae su carro porque necesita alguna reparación, aquí el trabajo lo hacen rapidito. Ah, pero si usted dice ¿y en qué me voy a regresar a la casa? Aquí mis amigos de Topicom Nissan le prestan un carro para que mientras se reparan el suyo usted se vaya tranquilo en otro de aquí de la casa prestado. Aquí cero estrés y cero preocupación. Aquí en Topicom Nissan no te engañamos. Ven ya y llevate un Nissan Rogue como este del 2008 por pagos mensuales, por pagos mensuales digo yo, por precios de 11.991. ¿Qué dijiste otra vez? Estás muy equivocada. ¿Seguimos con descuentos? Claro, este te lo puedes llevar por 6.995. Dios mío, 5.000 dólares de descuento en este mes de la libertad. En este mes de descuentos, repítelo. 6.995. ¿Cómo me gusta? Topicom Nissan. Ay, qué bonito. Le mandamos un saludo a toda la gente que acaba de prender la televisión y que apenas nos está viendo. Mire, ella es Nayara y yo soy el payaso más guapito de la televisión, el payaso Tojin. Qué rico, qué calor hace aquí. Seguido me ven y eso me dicen qué rico, qué rico. Pero yo lo digo por el calor y por llevarme una Avalanche como esta del 2004 por precios de 11.991. ¿Estás equivocada? Sí. Estás muy equivocada esta camioneta Avalanche. Se lo llevan por solo 6.991. Dios mío, qué rico poder llevarse esta camioneta a casa por 6.991 y acostarse así en la parte atrás de la troca cogiendo el sol. Bueno, ¿y si yo me quiero acostar arriba y no atrás? ¿Pero por qué arriba? ¿Y si me quiero acostar en el hoodie y no atrás? ¿por qué incumples que si te ponen una murta no tienes garantía? Sí, es cierto. Venga pa' acá, llame al teléfono que está ahí en la pantalla y se va a sorprender y es que aquí en Tom Picard Nissan no le mienten. Aquí cero mentiras, aquí cero engaños, eso nos caracteriza. Todos nuestros representantes hablan español, si tienes alguna duda, alguna preocupación, solo tienes que llamar o llegarte hasta aquí. 45 Norte, salida a Ertex, aquí está Tom Picard Nissan. ¿Y tú qué haces echándole ese taco de ojo a estos carros europeos? Me estaba dando cuenta Nayara que este color del carro es del color de mis ojos, azulito, bonito. Azulito, ven para acá y no me mientas más que estás en Tom Picard Nissan y aquí nos engañamos. Eso es cierto, oiga, lo bonito de este lugar es que el dueño es hispano, es latino, el mero dueño de Tom Picard Nissan es hispano, por eso dicen, no, a la gente hay que tratarla bonito como se lo merece y sin mentiras. No, el gerente y todos los trabajadores, aquí nos estamos encargando de que todos los trabajadores hablen español y te vengan a recibir como en casa, échate a un lado que quiero mostrar el carro. Perdón. Mira, amigo, te puedes llevar este BMW del 2009-325 por 10.991. Párale, 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 párale. Párale, párale. Este se va por 6.991. Ave María, seguimos con los descuentos. Sí, este BMW Serie 3, 6.991, llame para que vea y venga para que se lo lleve. No, me acaban de decir así de rapidísimo que le estamos pagando mil dólares más, 5.991. ¿Estás segura? Te lo prometo. Pues mírelo bien, 5.991 solamente aquí en Tom Picard Nissan. Nissan. Ya has portado muy mal. Esposito, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo tú te vas a poner a saltar en la oficina del gerente? Ahí el muerto de la risa con tus cosas y todo. Bueno, para que veas, por lo menos estaba divirtiendo. ¿Sabe una cosa? Aquí realmente me agrada mucho que la gente cuando llegas todos están sonrientes. Todos están felices. Y todos son bien atentos. Todos, todos. Todos hablan español. El gerente nos recibió con los brazos abiertos. Aquí nos caracteriza el tema de la honestidad, claridad ante todo. Aquí en Tom Picard Nissan eso te lo vas a encontrar desde que entres por la puerta. Oiga, sí, la meta de este lugar porque el dueño es hispano dijo, no, aquí cero mentiras. Y es que lo sentimos mucho, oiga, nos disculpamos por esos lugares que le ponen precios locos y no son ciertos, que le ponen downs mentirosos y son mentira. Aquí no, aquí Tom Picard Nissan sin mentiras. 45 Norte y la salida a Artex. Tom Picard Nissan. ¿Me vas a extrañar? ¡Ay, ay, 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 Dayanara! Yo te había dicho que yo no te engaño. Te dije que pensé que son esas lágrimas y no me digas Dayanara que mi nombre es Nayara. Aquí la que no te engaña soy yo. Bueno, aquí quien realmente no engaña a nadie son nuestros amigos de Tom Picard Nissan. Eso sí es puritita, ¿verdad? Aquí en el 45 Norte y la salida a Artex te encuentras al familión del bueno. La verdad, sí, y una gran variedad de autos nuevos y usados para que usted salga manejando el que más le gusta y muchos. Quédate que aquí estamos en Topic on Nissan.